Aftorv Hornsson y Eddie Hall casi son golpeados por escupir antes del partido.La pareja saldará su amargo puntaje con una pelea de peso super pesado a seis asaltos este sábado. Pero la batalla amenaza con comenzar temprano cuando dos fuertes oponentes se enfrentan cara a cara. En el clip Hall de 34 años, dice, tócame y te arrancaré la nariz de un mordisco. Luego agregó, sal y te arrancaré la cabeza.Bastardo.Después de algunos gritos, Hornsson gritó, joder. Siguiendo lo que Hall pareció escupir en Thor, quien luego admitió que había respondido. Hornsson, de 33 años, escribió en su canal de YouTube. Recibo muchas preguntas sobre un incidente que ocurrió ayer entre Eddie y yo. Me estaba preparando para entrenar cuando recibí un mensaje de texto, que decía que a Eddie le quedaban cinco minutos. No sabía que esto estaba pasando, era una situación obvia, en la que estaba Eddie. Las cosas se pusieron bastante calientes, se lanzaron insultos, y terminaron con Eddie, siendo arrastrado fuera del edificio, hiriendo gravemente a alguien involucrado, mientras intentaba escupirme. Punto escupí de nuevo, no fue mi mejor momento, pero la adrenalina golpeó, y me sorprendió, que hiciera algo tan repugnante. Aún así, trato de mantener la calma, considerar todo, porque no quiero tirar por la ventana dos años de trabajo duro. ¿Tengo muchas ganas de subir al ring con Eddie el sábado? Para que podamos resolver esto de una vez por todas, no dejes que se convierta en una desagradable pelea callejera, eso es obviamente lo que Eddie quiere después. Cuando le faltó la actuación, disciplina evidente desde ayer.Luego, los dos se enfrentaron cara a cara en IFL Televisión, donde Hall reveló que la confrontación estaba planeada de antemano. Me dijeron que entrara y pateara un poco, y lo hice, dijo.Tor, le dijo al promotor, que si lo tocaba me arrancaría la cara. Tú no sales, eres un pendejo, te arranqué la cabeza.De donde vengo, si alguien te trata mal, lo arreglas en la calle. Desafortunadamente, no estabas preparado, para hacerlo la noche anterior, porque ya estabas muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!